Luego de varios reportes ciudadanos, este fin de semana, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal de comercio y protección civil, realizaron el aseguramiento de 20.300 latas de cerveza que estaban siendo comercializadas. Al respecto, las autoridades municipales refieren que los reportes daban cuenta de aglomeración de personas por venta de cerveza en la colonia Diana Laura, por lo que los elementos policíacos acudieron al sitio del reporte y encontraron venta de bebidas embriagantes sin licencia de alcohol, en lo que parecía una bodega particular. De acuerdo al reporte de la Dirección de Comercio, fueron decomisadas más de 20.300 latas de cerveza. Asimismo, realizaron una multa por venta de alcohol sin licencia y una sanción por aglomeración de personas, pese a las recomendaciones sanitarias interpuestas por Protección Civil Municipal. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalden.